...un espíritu de las naciones, de las danzas o de las clases, no solo es posible sino necesario. Para explicar lo que entiendo por inteligencia social, utilizaré un ejemplo señal, el lenguaje, uno de los más fascinantes misterios de la sociedad. ¿Quién lo creó? ¿A quién se le ocurrió el formidable invento del subjuntivo o del adverbio o la voz pasiva? A nadie y a todos. Los lenguajes, como las culturas, son creaciones colectivas, banales de un enjambre muy particular, cada una de cuyas abejas es un sujeto independiente que puede introducir pequeños o grandes cambios en las colmenas. Una necesidad universal y viva a comunicarse conduce a la invención de modos cada vez más eficaces de hacerlo, que son aceptados y afinados por la comunidad. La inteligencia social es una tupida red de interacciones entre sujetos inteligentes. Cada uno aporta sus capacidades y saberes y resulta enriquecido o empobrecido por su relación con los demás. Es una gran conversación coral. Hay un tejemanez interminable entre personajes distinguidos, personas pasivas, grupos revolucionarios, grupos culinarios, ocurrencias individuales o ocurrencias colectivas que configuran una creación mancomunada que depende de la colectividad, pero que es independiente de cada uno de los miembros de la colectividad. Reflexione usted sobre cómo se instaura una moda. Hay personajes influyentes, los creadores de tendencias, los medios de comunicación, los persuasores de todo tipo, pero en último término la moda se basa en un determinado pero copioso número de decisiones más o menos libres. Nadie puede, por ejemplo, introducir una palabra en el lenguaje. A lo sumo puede inventar un término y proponer su uso, pero que se generalice depende de los demás. Hace años intenté que se aceptara la palabra estoy con, para designar a los miembros de una pareja más estable que un ligue, pero más provisional que un matrimonio. Me había basado en la expresión desde hace dos años estoy con fulanita o con venganito. El verbo estar siempre indica una situación más efímera que el verbo ser. Mi propuesta no triunfó y por ello no puedo alardear de haber inventado una palabra española, sino solo un vocablo privado de uso personal. La interacción de sujetos inteligentes produce un tipo nuevo de inteligencia, la inteligencia comunitaria o social que produce sus propias creaciones, el lenguaje, las morales, las costumbres, las instituciones. No existe un espíritu de los pueblos o cosas semejantes, sino un tupido tejer de agujas múltiples. Los intercambios recurrentes, copiosos, indefinidos producen pautas estables. Hay un minucioso trabajo de invención, reflexión, crítica, reelaboración, cuesta prueba, proseritismo, iteración, hechazo, vuelta atrás, utopías, reivindicaciones, condenas, inquisiciones, librepensadores, científicos estúpidos, santos, malvados, agentes del común, víctimas o verdugos que sufriendo bandazos con frecuencias sangrientos gracias a la incrementa y pedagogía de respalamiento y a la gloriosa del poder y la alegría, producen una inconsistente segunda realidad. Los teóricos que hablan de la construcción de la realidad, frecuentemente con exageración, se refieren a la obra de estos telares infinitos y anónimos. ¿Cómo sabemos que fracasa una sociedad? Los seres humanos son intrínsecamente sociales. La sociedad, con sus ventajas y exigencias, con sus complejidades y riesgos, ha ido modelando, ampliando, cultivando el cerebro y el corazón humanos. Somos híbridos de neurología y cultura. El lenguaje y la libertad son creaciones sociales. Pero además de esta inevitable índole social, los seres humanos conscientemente desean vivir en sociedad porque en ella descubren más posibilidades vitales. Nadie se une para ser un desdichado, decían los filósofos de la Ilustración y los revolucionarios de 1789 lo afirmaron alegremente en su constitución. La meta de la sociedad es la felicidad común. La ciudad, por utilizar un nombre clásico, es fuente de soluciones. El hombre solitario no puede sobrevivir. Buscando pues su felicidad privada, el ser humano se integra en el espacio público y esto tiene trascendentales consecuencias. La primera es que debe coordinar sus metas, sus aspiraciones, sus conductas, con las metas, aspiraciones y conductas de los demás. Esta interacción continua es el fundamento de la inteligencia social, de la que depende el capital intelectual de una sociedad, sus recursos. Daré una regla sencilla, más que nada nepotécnica, de los componentes de esta inteligencia. La inteligencia social sería igual a la suma de las inteligencias personales, los sistemas de interacción pública y la organización del poder. Termina José Antonio Marina con esta frase. Es el uso público de la inteligencia privada lo que aumenta el capital intelectual de una comunidad. Gracias. Gracias. Me presento muy brevemente, ya estamos terminando. Me llamo Luz Alonso, soy profesora de secundaria, de lengua y literatura y pertenezco a una red, la red LID, que está intentando acercar la lectura, no solo de libros, aunque especialmente de libros, sino de textos escritos a los adolescentes. Y también, por extensión, a sus familias y al entorno que los acoge. Quiero aprovechar la presión de estar aquí en este foro que promueve una iniciativa social y cívica para hablar un poquito, muy brevemente, de la educación pública dentro de la que trabajo. Sabéis que esta semana ha habido organizaciones y a lo largo de la mañana se ha hablado de dos conceptos que para mí, en mi entender, están muy relacionados con la educación. Uno es la iniciativa privada, en el sentido de que el individuo tome una acción y que se involucre en la evolución y el progreso de las sociedades. La otra tendría también que ver con la cultura, pero con la cultura hecha desde el ciudadano, participando, contribuyendo y construyendo. Bueno, pues, en mi opinión, para que ambas cosas sucedan, para que de verdad la cultura esté extendida y sea algo popular, y también para que cada uno de los ciudadanos pueda tomar a lo largo de su vida una conciencia participativa en el progreso de las sociedades, es muy importante que exista una educación pública de calidad. La educación pública, además, sabéis que todo lo que estaría de acuerdo conmigo es el principal garante de la igualdad de oportunidades en una sociedad democrática. Si creemos que en el futuro, todos nosotros, la mayoría de las generaciones que están por venir, tomemos una postura más activa en el progreso y una involucración más fuerte en el progreso de nuestra ciudad, por ejemplo, de Sevilla, necesitamos darle la oportunidad a todas las personas que hayan nacido, del entorno que hayan nacido, de desarrollar todas las capacidades con las que han nacido. En este sentido, me gustaría que hiciéramos un puntito de reflexión hoy sobre lo importante que todos y cada uno nos involucremos en la defensa de una educación pública y hoy en día se está intentando desmantelar. Muchas gracias por vuestra atención.